Música Cada noche en el Museo de Historia Natural Greta, la ballena, mueve sus huesos para llegar a la laguna y recordar sus días en el océano Una de esas noches se dio cuenta de que algo entorpecía sus piruetas Y no le quedó más remedio de actuar Esta laguna es muy pequeña para dos gigantes Gracias 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 Gracias